Martes 4 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó, ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, Del César. Les replicó, Lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, cuidado con el corazón malintencionado. Segundo, la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Tercero, Dios ve puentes donde tú ves abismos. Vamos con el primer punto. Cuidado con el corazón malintencionado. Los que se acercan a Jesús son fariseos y partidarios de Herodes, dos sectas distintas. Una secta de carácter religioso, los fariseos de estricto cumplimiento de la ley, y los herodianos o partidarios de Herodes, que era más bien una secta de carácter político. Eran seguidores de un hombre llamado Herodes, que era un rey impuesto por la potencia extranjera que les oprimía, es decir, por Roma. De hecho, fariseos y herodianos no se llevaban bien, y es curioso cómo en esta ocasión se juntan para tratar de tender una trampa a Jesús. Cuidado con el corazón malintencionado. Estas personas representan un corazón malintencionado. El Evangelio nos dice que se acercaron a Jesús para casarlo con una pregunta. Y cuando Jesús va a responder, dice el Evangelio, Jesús viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentáis cogerme? Notemos pues que no había sinceridad en la pregunta que estas personas venían a hacer. Ellos no querían descubrir si Jesús era o no el Mesías. Ellos en su corazón habían cerrado toda posibilidad de creer en Jesús. Lo que intentan es hacerle una pregunta para que Jesús caiga, tenderle una trampa de la que ellos creían Jesús no iba a ser capaz de salir. ¿En qué consistía la trampa? Sabemos, como lo acabamos de decir, que Israel estaba sometido a una potencia extranjera, a Roma, y tenían que pagar impuestos a esta potencia. Algo que por supuesto no gustaba para nada los judíos. Por otra parte, teníamos las centurias romanas que rondaban permanentemente el templo evitando insurrecciones antiromanas. Es decir, que personajes aparecieran tratando de sublevar, tratando de soliviantar al pueblo para que dejaran de pagar impuestos y para que Roma fuera derrotado militarmente. Ahí estaba entonces el dilema. Si Jesús decía que había que pagar impuestos, entonces el pueblo iba a despreciarlo porque, ¿cómo Jesús va a apoyar a una potencia extranjera? Pero si Jesús decía, no deben pagar impuestos, entonces los romanos iban a considerar a Jesús un rebelde, un revolucionario, y por consiguiente acabarían con él. He ahí la maldad de los fariseos y de los herodianos. De hecho, en todo el Evangelio es la única vez que de labios de los fariseos se escuchan palabras de alabanzas a Jesús. Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. Noten una alabanza, pero no porque lo sentían en el corazón, no porque creían efectivamente lo que estaban diciendo, sino porque querían tenderle una trampa. Esto nos recuerda un pasaje del profeta de Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, que dice, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí, su religión no vale. Y esto es lo que estamos meditando, el corazón malintencionado de una persona cuya religión no vale. Y cuando decimos cuidado con el corazón y malintencionado, no nos referimos exclusivamente a cuidarnos de las personas que traten de tendernos trampas a nosotros. Claro que también hay que cuidarnos, pero nos referimos fundamentalmente a nuestro corazón, a no dejar que nuestro corazón sea un corazón hipócrita, sea un corazón doble, ni con Dios ni con nadie. Debemos tener sinceridad en nuestra alma. Queridos amigos, el Señor es tremendamente compasivo con los pecadores. Es lo que vemos en el Evangelio. ¿Cómo trata el Señor a las prostitutas? ¿Cómo trata a los publicanos que se arrepienten? ¿Cómo trata a los pecadores que piden perdón? Pero también es durísimo con los fariseos hipócritas. Porque, aunque éstos se consideraban moralmente intachables, en realidad su corazón era perverso. Solamente había soberbia, vanidad, estaban engreídos, se creían santos y, sin embargo, eran sepulcros blanqueados, razas de víbora. Así les decía Jesús, palabras durísimas. ¿Por qué? Porque no había sinceridad en sus corazones. Porque no había sinceridad en sus corazones. Amigos, podemos ante Dios mostrar nuestra fragilidad. Podemos decirle a Dios, aquí está mi pecado, perdóname mi maldad. Pero nunca te acerques a Dios con un corazón hipócrita. Nunca trates de engañar a Dios. Y asimismo, mantengamos un corazón limpio, un corazón diáfano, un corazón transparente en las relaciones con nuestros hermanos. Quien se acostumbra a ser doble en las relaciones interpersonales, quien se acostumbra a tener hipocresía en sus relaciones con el prójimo, termina siendo doble e hipócrita en sus relaciones con Cristo, en sus relaciones con Dios. Hay que pedirle al Señor la sinceridad del corazón. Porque un corazón herido puede ser sanado por el Señor. Un corazón que se descubre ante Dios tal como es, puede ser levantado, redimido, reincorporado. Pero un corazón malintencionado, un corazón hipócrita, un corazón doble, con un corazón así, el Señor no puede hacer nada. Segundo, la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Y le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Resulta que la moneda que había en el templo era una moneda propia del templo. Por eso el Señor tuvo que pedir un denario, que era la moneda propia de Roma. Y el Señor pregunta, ¿de quién es este rostro? Todos responden, del César. El Señor dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor está estableciendo una autonomía del orden temporal respecto a la religión. Y creo que esto es bastante importante, porque toda vez que religión y Estado se han mezclado, tarde o temprano se ha convertido en algo perjudicial para la fe. Atentos, no estoy diciendo que no se tenga que intervenir en el orden político. No estoy diciendo que nos tengamos que sustraer del orden civil. Lo que estamos diciendo es que autoridades civiles y autoridades religiosas deben trabajar juntas, pero no mezcladas. Porque cuando estudiamos la historia, allí donde religión y Estado se juntaron, siempre terminó la religión al capricho del gobernante de turno. Y eran los que escogían los obispos, los que escogían los sacerdotes, y esto siempre en detrimento de la fe. Claro que la iglesia tiene que hablar, claro que la iglesia tiene que manifestarse, claro que la iglesia tiene que establecer principios para una sociedad civil, pero debe siempre mantener la autonomía respecto a los órdenes temporales. La autonomía respecto a los gobernantes de turno nunca puede vender sus principios por el gobernante que les presente las propuestas más seductoras. Debe haber una sana distinción entre el orden temporal y entre el orden religioso. Y aquí también hay algo para reflexionar. Y es que nosotros ya en nuestra vida diaria no nos podemos valer de lo divino para sustraernos de lo humano. Porque también suele suceder que hay personas que se meten a lo religioso, empiezan un camino de conversión y creen que esto de alguna manera les da autoridad para sustraerse, para alejarse de sus responsabilidades civiles, de sus responsabilidades como ciudadano. Del pago de sus impuestos, de la necesidad de votar para elegir adecuadamente un gobernante, de la necesidad de ser un buen ciudadano, de amar a la patria, de cultivar el amor patrio, de hacer crecer la sociedad, de trabajar en beneficio del bien general, del bien común. Y esto es lo que significa tener la mirada en el cielo, el corazón en el cielo. Sí, como un águila, elevarnos a las alturas de la vida espiritual. Pero con los pies en la tierra, pies como de elefante, unos pies bien puestos en la tierra, discerniendo adecuadamente los signos de los tiempos. Y esto mismo se aplica para realidades temporales como el trabajo, el estudio, la necesidad de educar a nuestra familia, la necesidad de conseguir los bienes necesarios para nuestro hogar. Hay personas que pueden creer equivocadamente que porque están en lo espiritual, entonces ya se la deben pasar sólo orando, sólo leyendo la palabra de Dios, sólo en grupos de oración, sólo en su comunidad, sólo en su parroquia. ¿Ok? ¿Y las realidades temporales qué? ¿Cómo vamos a iluminar las realidades que nos rodean? ¿Cómo vamos a responder a aquellas realidades que el Señor nos ha dado? ¿Cómo vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo? Mirada en el cielo, pies en la tierra. Lo que es del César, al César. Lo que es de Dios, a Dios. Y cuando damos lo necesario a Dios, cuando damos nuestro corazón a Dios, entonces, si se hace de manera adecuada, Él llena nuestro corazón, lo ilumina de tal manera que podremos hacer adecuadamente lo que le corresponde al César. Es decir, vivir las realidades temporales con santidad. Y tal vez es allí donde se nota de verdad si una persona está creciendo espiritualmente. No sólo en la capilla, hay que ir. No sólo en el grupo de oración, hay que ir. No sólo en la lectura de la palabra, hay que leerla. Pero todo ello para que desborde en mi vida diaria, en una vida de santidad y en una vida de coherencia. Tercero, Dios ve puentes donde tú ves abismos. Amigos, la situación para Jesús era humanamente difícil. Ya vimos que dijera lo que dijera iba a ser acusado por un grupo o por otro. En cambio, la respuesta de Jesús fue perfecta. Perfecta. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tapó la boca de aquellos que intentaban tenderle una trampa. Al mundo que concluye el Evangelio diciendo que quedaron admirados. Esa es la sabiduría de Dios. Humanamente hablando, tenemos situaciones que son insalvables. Situaciones de las que creemos no podemos salir. Vemos abismos y Dios nos dice, ten fe y da el paso. Porque allí donde tú y yo estamos viendo abismos, Dios está viendo puentes. Y puede que en este momento tú te encuentres en una de esas situaciones que consideras insalvable, que consideras imposible de superar. El Evangelio de hoy es una llamada a tu corazón para que tengas fe, para que sepas que estás con el Dios verdadero, con el Dios fuerte, con el Dios inmortal, con el Dios que todo lo puede, con el Dios que hará puentes allí donde tú ves abismos, con el Dios que venció la muerte. ¿Qué no puede hacer entonces este Dios? Cree, ten fe, confía, porque Dios hará puentes. Eso sí, haz su voluntad. Preocúpate por seguir su voz, por seguir sus mandamientos. Haz también lo que te corresponda hacer en la situación que tienes. Y el resto, déjaselo a Dios. Recordemos esas palabras del Santo Padre Pío de Pietrelchina. En este tipo de situaciones, ora, ten fe y no te preocupes. Podríamos añadir a esto. Haz lo que tengas que hacer. Ora, ten fe y no te preocupes, que Dios hace puentes donde tú y yo vemos abismos. Oremos. Amado Señor, te suplico que puritiques mi corazón, que yo tenga un corazón bien intencionado, un corazón como el tuyo, un corazón que suponga siempre en el otro la mejor intención. Aleja de mí toda hipocresía. Ayúdame a mantener mi corazón en el cielo, pero mis pies en la tierra. A mantenerme profundamente unido a ti, con una profunda sensibilidad ante el dolor de mi hermano. Finalmente, te quiero suplicar, me concedas cada día más fe, para entender que allí donde yo veo abismos, tú ves puentes. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, cuidado con el corazón malintencionado. Segundo, la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Tercero, Dios ve puentes donde tú ves abismos. Compromiso. En el rosario de hoy pidamos al Señor la gracia de la limpieza de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.